¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Yo soy Meli y el día de hoy quiero que me acompañen a un Get Ready With Me para el Pride. Tengo unas ideas como medio locas, unos pantalones súper top, entonces les voy a empezar a mostrar la ropa, me visto y pues ya me maquillé un poquito, me hice la piel, las cejas, me faltan los ojos y el peinado, entonces espero que me acompañen en este vídeo. No, 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 espere, 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 en este vídeo vamos a hacer un giveaway, al final del vídeo les cuento todas las instrucciones, entonces no se desconecten y les prometo que va a ser demasiado divertido. Bueno, la primera idea es este vestido que me parece divino, que es como la aurora boreal y tiene un detallito por acá en los lados, se ve divino en la cintura, pero me pongo a pensar y de pronto en la marcha es más cómodo estar como pantalón y algo arriba, ¿cierto? Mi otro pensado es este vestido de baño completo, pero añadiendole esta sudadera que se ve hermosa y por otro lado estas botas con esa pinta divino, pero para el vestido había pensado estas otras botas, ¿qué piensan? Ya escogí outfit, escogí el vestido de baño rosado, me puse estas botas negras y esta sudadera de animal print, ¿cómo les parece? Bueno, sigamos con el peinado. Bueno, lo primero que me voy a hacer son dos colitas acá, entonces empecemos. Le voy a dar una adecuación porque está como muy básico, entonces comencemos. Bueno, para este maquillaje voy a utilizar estos de Trendy que ya están otra vez de vuelta, que se llaman Rainbow, son unos delineadores espectaculares y vienen en unos colores y tienen una pigmentación. ¡Oh my God! Empecemos. Me parecía tenerlos muy aburridos ahí viendo cómo me hacía todas las rayitas exactamente, me las hice todas iguales. Me hice el arco iris y ahora me voy a hacer unos detallitos como unas estrellitas, unas crucecitas con el blanco. Bueno, por último voy a pegar unas pepitas por acá y otras acá en el lagrimal para terminar el maquillaje. Bueno, nenes, espero que les haya gustado este maquillaje para el Pride. La verdad, es muy sencillo, pero es demasiado top porque estos delineadores no se riegan con el agua, entonces para la marcha por si llueve están perfectos. Les quería contar que nuestro giveaway va a ser de productos Trendy. La idea es armar entre el ganador y nosotros un kit súper chévere hasta $85,000, entonces los esperamos. Recuerden leer las instrucciones que están acá abajo para el concurso, pero básicamente les recuerdo darle like al video, enviar pantallazo a Instagram, mostrando que sigues el canal de YouTube, sigues nuestra página en Instagram y eso es lo único que tienes que hacer. Recuerda comentar por qué te gustaría ganarte estos productos de Trendy. ¡Chao! ¡Nos vemos en una próxima! ¡Detos! Mostrando que sigues el canal.